Al inicio de esta semana celebramos el Día del Niño y en Elementos así despedimos el mes de abril. ¿Usted recuerda que quería ser cuando era niño? Doctor, abogado, contador, administrador de empresas, psicólogo, maestro o piloto. ¿Qué te gustaría? Futbolista. ¿Futbolista? ¿Por qué futbolista? Porque juegan fútbol. ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Eres bueno jugando fútbol? Sí. Una veterinaria. ¿Por qué veterinaria? Curan a los animalitos y los salvan. ¿A ti te gustan los animalitos? Sí. ¿Tienes alguna mascota en casa? Sí, bombocha mi perra. Bailarina. ¿Por qué bailarina? Porque me gusta. ¿Bailas mucho? Sí. ¿Basas a clases de ballet? Sí. ¿Desde hace cuánto? Hace mucho. ¿Y te gustaría presentarte en escenarios importantes? Sí. Y así juegan a ser grandes. Se cayó de la escalera. Sí. Está lesionado. Está vendado, ¿verdad? Sí. Tiene unos curitas. Le puedo dar unas pastillitas en forma de circulito. Muy bien. Y ya se va a poner muy bien tu perrito. Sí, gracias. Músicos, cantantes o bailarinas. Para esta reportera y conductoras de elementos, nunca imaginaron que jugando iban a encontrar una faceta que en la etapa adulta sería su forma de vida. Hola de Porcuates, me siento muy contenta de estar con ustedes. Mi nombre es Verónica y quiero decirles que tú también puedes. Y no olvides que también te puedes poner la oportunidad de ser conductor. Y nos vamos a seguir con nuestro primer video del día de hoy, precisamente hablando de las estrellas por del momento. Tenemos a una chica que empezó como una estrella infantil de México y ahora es una de las más pedidas. La producción y staff de elementos se unieron a esta fiesta del Día del Niño y les compartimos algunas imágenes de su niñez. Anualmente, nacen 94 millones de infantes en el planeta. En México, la proporción de niños ha disminuido gradualmente de 39 a 28.7% del total de población, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La implementación de programas de planificación familiar ha motivado a disminuir los índices de natalidad. Sin embargo, investigaciones revelan que el país envejece, debido también a que aumenta la esperanza de vida. La relación entre mayores de 60 años y menores de 15 indica que actualmente hay 25 personas de la tercera edad por cada 100 niños. Y se estima que en 2050 el país tenga 166 adultos mayores por cada 100 pequeños. Elementos le invita a retomar el alma de niño, porque le permitirá tomar una actitud más relajada los problemas de la vida. Aunque el país de nunca jamás solo es una historia imaginaria, en nuestras mentes puede marcar un cambio. Con imágenes de Carlos García Musiño, Mabel Ana y Ortega, Elementos.